Hola, son las ocho y media hora, entonces buenas noches. Normalmente no tengo un plan para cada día de mi semana, porque es diferente, depende de cuando tengo mis clases. Pero normalmente me despierto a las ocho y voy a hacer ejercicio a las ocho y media, hasta las nueve y media. Después vuelvo a mi habitación y me ducho y después voy a desayunar. Normalmente empiezo como trabajo a las once y media o a las doce y me gusta estudiar y como trabajar hasta las cuatro o cinco de la tarde. A veces, durante este tiempo, me gusta descansar un poco, pero normalmente estoy estudiando. A las cinco, normalmente voy a comer, voy a descansar un poco, veo como la televisión, Netflix, algo, no sé. Y como normalmente a las seis y media, o a las seis, estudio un poco más, trabajo un poco más, pero normalmente estoy cansada a las diez, a las once de la noche. Entonces estudio hasta este tiempo y normalmente me gusta dormir a las once y media de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!